Es lamentable que se busque de algunas maneras seguir, que estas personas sigan en la impunidad o en el privilegio, porque el problema principal es que al tener poder y al tener un cargo, pues... Se potencializa. El poder se potencializa y entonces algún tipo de sanción es bastante compleja obtenerla, ¿no? Y que se haga justicia para aquellas personas que desafortunadamente tuvieron que ver con él. Ha costado sangre, literalmente, llegar a estas afirmativas, llegar a estas decisiones, Roseli, y no las podemos menospreciar. Y todos nos tenemos que meter al carril y entenderlo, porque es un tema también de ignorancia. Yo creo que miedo, porque el miedo y la ignorancia van como de la mano. Y sobre todo vislumbrar que si es dinero del erario público, pues entonces tu vida privada sí tiene que ver con tu vida pública y tu ética y tu probidad tendrán que reflejarse tanto en lo público como en lo privado.